Lo primero, te han absuelto hoy de todo. Felicidades, tronco. Enhorabuena, eh. Esto es una victoria. ¡Aplausos, hermanos, absuelto! ¿Cuántas veces os han absuelto a vosotros, hijos de puta? A ti te han absuelto por un chiste, con lo cual ese chiste ahora para ser el único chiste que es legal. Sí, pero ábresela. ¡Claro! No lo habéis pensado, ¿no? Porque tú ahora puedes decir ese chiste todo lo que quieras, nadie te puede decir nada, porque en juicio han dicho, esto no es... ¡Mamá, te has escondado! No, 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 no. No la vamos ahora a liar. No la vamos ahora a liar. Es que me he venido... No, no, estaba ahí. Estaba ahí, estaba ahí. Pero claro, puedes decirle todo lo que quieras, porque ya... Ah, pero la ley está de mi lado.